Las indisciplinas e ilegalidades existentes hacen que los manzanilleros emitan criterios muy desfavorables con relación a los precios. Los precios no bajan, al contrario, están por encima, creo que han subido, sobre todo los precios los han subido más. El Estado debería poner precio tope a todos, debemos ajustarnos a la inflación que ha habido de momento y normalizar un poco los precios, ponerle tope a los precios, no decir oferta y demanda por decir oferta y demanda, pero oferta y demanda. El coche puede cobrar hasta 10 pesos, no puedes cobrar más. La carne puerco puede estar hasta 200 pesos, no la suban más. Hace falta que los rebajen, mija, lo que yo digo, está muy alto, no alcanza la chequera ni los salarios. Yo tengo deseo de comer una barrita dulce coca y no me la puedo comer porque vale 60 pesos, de maní 60 pesos, todo está por las nubes. El gobierno no está cruzado de brazos. Hace dos semanas se creó un grupo de supervisión que enfoca su accionar a la eliminación de irregularidades que afectan a la población. De acuerdo al propio acuerdo del Consejo de Administración, el acuerdo 1044, que es lo referente al listado de precios, implementarse en el municipio, que ya se está implementando, nuestra función también es velar por que se cumpla este listado de precios. Nosotros como una de las acciones del grupo creamos un perfil, una página en la red social Facebook, su nombre es Supervisión Can Manzanillo. Por ahí pueden hacer denuncias de forma interna porque en denunciar y prever está el arte de salvar. El trabajo no solo está dirigido a los precios, sino enfocado en sentido general a las ilegalidades y la corrupción. Se han hecho más de 15 acciones conjuntas entre el MINI y los propios integrantes del grupo, inspección, supervisión y demás. Se han detectado un grupo de ilegalidades, de venta ilegal de cigarros, se ocuparon carros con mercancía de productos agrícolas altamente demandados por la población ilegalmente y se hicieron decomiso y fueron llevados fundamentalmente a la parte social, a los hospitales, a la casa de niños sin amparo filial, a las casas de abuelos, a los SAF. O sea que toda esta mercancía se ha ido depositando en estos temas. También se actuó sobre una venta ilegal de gallina, en la propia cadeca, sobre transportistas que hoy no tienen la licencia operativa y están cobrando, en estos casos, motoristas. O sea, es un plan amplio que se va a ir trabajando en base a eso, a enfrentar todas estas indisciplinas, todas estas ilegalidades que hay, buscando que es la protección al pueblo. Que los precios, las cosas que se halla bajen, porque de esta forma el que vende ilegalmente le aumenta un 40, un 50% a los productos y esto es lo que está afectando. Se trabaja en Manzanillo para contrarrestar todas las manifestaciones de corrupción e ilegalidades. William Sánchez y Cruz Ferrer Sánchez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.